Venga va, uff, vamos a ver. Arroz y feijón. Marca de coche. Mercedes. ¿Qué guantes de N1 usas? Ares. ¿Mejor portero? Marcos. ¿Qué desayunas? Pan con uva. ¿Cantante favorito? Paso. ¿Cuál es tu altura? 1,88. ¿Primer equipo donde jugaste? Palmeiras. ¿Lugar favorito de Ibiza? Las praias. ¿Película o serie favorita? Paso. ¿Pizza o barbacoa? Churrasco. ¿Red social que más usas? Instagram. ¿Palma de guante blanca o negra? Branca. ¿En una palabra, qué extrañas más de Brasil? La comida. ¿El mejor estadio donde jugaste? La Juventus. ¿Guantes armados o ligeros? Leves. ¿Define N1 con una palabra? La mejor. ¿Deportista favorito? Marcos. ¿Super héroe favorito? Thor. ¿Liga extranjera donde querrías jugar? Inglaterra. ¿Playa o campo? Campo. ¿Ver Netflix o jugar a la Play? Netflix. ¿Un sueño? Ya realicé. ¿Samba o música electrónica? Samba. ¿Tiempo? Muchas. Muchas gracias. Gracias Daniel Fusato.